Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Timbera. Venimos con una idea diferente, ¿ok? Baila, nadie tiene miedo, mi gente. Vamos a disfrutar. Estamos a mitad de semana y vamos a ver si la señorita del público se anima a liberar. Un huevo le doble, me cuenta la historia, amigo mío, me ha ocupado porque lo he hecho diferente. Y lo que no sabe es que a mí, por suerte, me enseñó la vida a ver la cara de la gente. El caso es que hay que tener el camino claro, saber dónde está lo bueno y también lo malo. Recuerda que hay gente viva que te tira con lo bueno, de que te va a tirar con lo bueno. ¡Ay, mi madre! Hay cosas que no, si yo te digo que sí, que te tira con lo bueno. Escucha, me aprile el palo, y a verle los negros buenos, que nace para para, del cielo le caen los buenos. Hay cosas que no, si yo te digo que sí, que te tira con lo bueno. Hay cosas que no, si yo te digo que sí, que te tira con lo bueno. Hay cosas que no, si yo te digo que sí, que te tira con lo bueno. No, si yo te digo que sí, que te digo que sí, que te tira con lo bueno. No, si yo te digo que sí, que te da con lo bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!